Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a leer la siguiente noticia, atención dice el juez Peinado investiga la filtración del informe de la UCO sobre Begoña Gómez a el país por revelación de secretos atención que el Manos Limpias pedía directamente al juez Peinado que hubiera una causa, una pieza diferente además pedía que hubiera un contrainforme pedía la expulsión del fiscal del caso, atención, la expulsión del fiscal del caso y además pedía que hubiera una auditoría del informe preliminar de la UCO señor Venegas, estamos hablando de que el informe de la UCO lo sabía el juez, lo sabía el fiscal y lo sabía el interior o sea, son muy pocos los sospechosos estamos ante un delito de revelación de secretos hasta ese punto está presuntamente Sánchez actuando intentando confundir a la opinión pública y confundir al juez el juez ha denunciado al fiscal que continuamente está teniendo visitas para interrumpirle en el caso claro, es que ahora se entiende de que no quiera irse de Moncloa porque claro, si Begoña Gómez cae Begoña Gómez no podría haber hecho tráfico de influencias sin la colaboración necesaria del macho alfa del más chulo de todo el planeta el señor Sánchez, ¿no? Bueno, estamos ante un escándalo escándalo que se suma a la lista de escándalos interminables porque voy a decir una cosa ¿qué podemos esperar de un personaje de un presidente que ha hecho eso y mucho más con la ley de amnistía? y que está dispuesto a hacer eso y mucho más con la ley de amnistía que ha señalado directamente él y su gobierno al poder judicial una y otra vez intentando amedrentar a los jueces que ha hecho campañas de desprestigio digamos de ese poder que debería estar supuestamente separado o por lo menos merecer por parte del ejecutivo el respeto que en democracia tiene que existir entre ambos poderes entre los poderes distintos Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa Pedro Sánchez quiere que la fiscalía obedezca y sobre todo después ni más ni menos cuando está su mujer en esa circunstancia me llama también la atención una cosa que mientras el país filtraba mal además mal mal porque decía que la UCO no encontraba indicios para acusar además en un lenguaje que no corresponde tampoco a la Guardia Civil porque la Guardia Civil solamente investiga quien tiene que proponer si es culpable si hay indicios es el que instruye el juez entonces pero ya estaban mintiendo sobre ese informe que habían filtrado cuando Pedro Sánchez sabía que su mujer estaba imputada ya no lo sabían los demás pero estaba haciendo todo eso de forma combinada es decir lo que hace Pedro Sánchez es algo que creo que hemos vivido muchas cosas en España en momentos verdaderamente difíciles pero desde el punto de vista de lo que ha pasado por la Moncloa ya ha pasado ya Zapatero y pasó en su día Felipe de González lo que ha conseguido Pedro Sánchez es algo sobrenatural y si con esto y con todo lo que lleva haciendo porque ahora ya se suma a su gran logro no solo la corrupción política que es lo de la ley de la amnistía que es la mayor corrupción de todas de todas con diferencia si después de eso viene además la corrupción que parece que viene desde el punto de vista de lo material del pringue de lo más lacayo que hay si viene también y se mezclan las dos cosas estamos ante un personaje que no tiene parangón como tú lo acabas de decir no tiene parangón alguno pero fijaos la filtración del informe de la UCO se produce en un día totalmente clave para Pedro Sánchez se produce en un día clave porque él había dicho que iba a ir a hablar al Congreso de los Diputados sobre su señora sobre Palestina y sobre otra cosa más no recuerdo cuál era eran tres cosas entonces claro sale lo país y publica y se lo pone en bandeja le pone en bandeja que la UCO no encuentra no encuentra la llena el camino efectivamente no encuentra problema alguno en la investigación que se está cometiendo contra su señora ¿qué pasa? que como esto sale el día antes pues claro pues los tabloides no los pseudo-tabloides porque como pseudo-tabloides tiene ya info.es o como se llame esa cosa que hace marañas claro es que es verdad es que es verdad no le va mal no no claro como le va a ir mal va muy bien es uno de los VIP en televisión española 20.000 euros 20.000 euros que se sepa que aquí no está mal no entonces y digo digo esa cosa que hace porque bueno ellos pidieron pidieron disculpas a la señora de Feijó cuando cuando metieron la pata cuando la acusaron pero porque el gobierno nunca ha pedido nunca ha pedido permiso no Sánchez lo hizo en sede parlamentaria nunca se ha disculpado es que es un personaje entonces claro buscan allanarle el camino pero claro la prensa libre la prensa libre la que habla la que trabaja la que no percibe monumentos del sanchismo ni del socialismo pues hace su trabajo y empiezan empiezan a leerse la información que hace determinado periodista del país muy vinculado con el partido socialista con Moncloa muy así muy pop no me lo puedo creer del país y vinculado con Moncloa bueno sí pero sabes tú que los hay más vinculados y los hay menos vinculados y en donde donde tú escribes ahora hay algún director del país que está firmando columnas algún expresidente del país que está firmando columnas y que los han excomulgado por eso están allí claro por eso están ahí entonces es que nosotros somos gente compasiva entonces hacen bien su trabajo y empiezan a poner de manifiesto de que lo que ha copiado lo país del informe de la UCO es lo que realmente le ha interesado al señor Sánchez para llenar el camino al día siguiente que no le sirvió absolutamente de nada porque hizo lo mismo y es lógico a ver yo no voy a defender a Pedro Sánchez pero es lógico que hiciera lo que hizo porque él lo que estaba contribuyendo era a la defensa de su señora porque cualquier cosa que él pueda decir sobre su mujer la puede perjudicar en el desarrollo del propio juicio pues entonces se lo lleva claro de verdad que lo más yo creo que abominable lo más repugnante ya no es que solo se les filtrara el informe que a saber quién ha filtrado el informe de la UCO porque nadie lo tenía al diario El País ya no es que filtraran el informe sino que es que encima lo filtran mintiendo y diciendo mentiras diciendo que la UCO afirma o no ha podido comprobar que haya vinculación entre Begoña Gómez y Globalia y hoy todos los que conocemos en sumario hemos visto fotos pruebas documentos que vinculan a Begoña Gómez con Globalia es que es constantemente la máquina del fango del gobierno las mentiras los bulos la hipocresía las fake news todo lo que cuentan es mentira y ahora viene Pedro Sánchez que regresa las vestiduras porque dice que hay seudomedios cuando él tiene a su diario de cabecera mintiendo descaradamente cuando los demás que tenemos acceso a las pruebas y a los datos hemos visto como Begoña Gómez está fuertemente además vinculada a la UCO yo es que de verdad no sé hasta qué punto vamos a llegar porque ya parece ser que el país sale en defensa de Pedro Sánchez el día antes de que Pedro Sánchez dé explicaciones a contar una mentira y a decir que Begoña Gómez tiene que ver con la UCO y ayer lo hace el español claro hoy recibimos los periodistas que si nos dedicamos al periodismo en informe real y vemos que sí que claro que está vinculada en fin yo creo que ya no le toman el pelo a nadie veremos lo que dice mañana el gobierno pero son capaces de salirte como ha salido Pacho y a decir que la presidenta Begoña Gómez o a decir que es una institución de España que el otro día cuando Milley dijo lo que dijo en el congreso de Vox dijo que Begoña Gómez era la democracia española era una institución de la democracia española bueno que eran Begoña de España casi hay que vestirla de folclórica aquí si era sería Begoña de España mejor Begoña de la sauna de la moña yo que sé no sé cómo se llamaban pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches ¿qué tal? veo que tenéis un debate muy intenso sí, sí no la verdad que es que está Begoña dándonos los programas casi hechos casi hechos tenemos que sacar un poquito de información pero nos lo pone muy fácil bueno lo primero de todo quiero leerle la siguiente noticia dice la UCO aporta una decena de fotos de la mujer de Sánchez con Air Europa antes del rescate del gobierno esta la dice el debate pero ayer ahí tenemos una foto por ejemplo del debate ayer había otra noticia del español que decía la UCO desliga a Begoña Gómez de Globalia el único elemento objetivo es que fue a dos eventos señora Montero como es posible que haya dos noticias totalmente diferentes cuando si sabemos que la señora Gómez si tiene una vinculación con Globalia ya que era su patrocinadora y además formaba parte de Bacalúa ¿no? directamente que dependía de Globalia también y luego pues tenía una relación muy intensa muy 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 intensa con el CEO de Globalia que se reunió en San Petersburgo a solas en un hotel y para más cuando se estaba haciendo el rescate pues también hay pruebas de que se reunió en medio de rescate y se hizo un rescate que se tenía que haber quitado el señor Sánchez del Consejo de Ministros por el presunto tráfico de influencias o según marca las normas no lo hizo y hasta el punto que se hizo un rescate de forma partida para que Europa no pudiera controlarlo entonces usted ¿a quién se cree? ¿al debate o al español? Bueno yo sinceramente me creo a la UCO que es a quien tengo que creer en este caso porque ellos son totalmente objetivos el informe este de la UCO que hemos accedido también en el cierre y quitar que yo creo que circula por media España porque se está dando la difusión a la UCO en este momento como si fuera vamos casi la Biblia yo me creo la UCO y además es que dan datos totalmente objetivos como están diciendo los compañeros y además bueno Begoña se deja ver efectivamente con los miembros de Globalia y además en Fitur en IFEMA con Lúcita Quígra pues a la vista de todos en 2020 justo antes de la pandemia además yo estaba más en ese Fitur que siempre voy por Canarias y la verdad que es una pena haberme la encontrado en ese momento o a lo mejor me crucé con ella ya ni lo recuerdo pero yo creo que esto es muy serio y que no se puede trivializar con titulares que se van a desmontar en pocas horas en cuanto al resto de medios accedamos al informe de la UCO y además habría que ver esa filtración también tan rápida del informe de la UCO sinceramente de hecho he hablado también hace un rato con manos limpias y ellos siguen convencidos de que el juez va a citar a Begoña Gómez y que la sentará para interrogarla como tiene que ser o sea al menos de manos limpias no piensan que esto se vaya a archivar por cuatro fotos en IFEMA no, no, no que esto va muchísimo más lejos y que realmente ella tendrá que comparecer antes o después y esto es lo más importante lo que va a decir ella ante su señoría y además estamos pendientes de los testigos tan importantes que tienen que ir bueno, próximamente y además Barrabés Barrabés no tiene excusa para no ir el 7 de junio a contarle a su señoría todo lo que le quiera preguntar y además lo que estás comentando también vinculación también de Barrabés con Globalia con Hidalgo sede social en Madrid Guacalúa luego saltamos ya Víctor Daldama con el hermano del presidente en Portugal es decir al final yo creo que es un círculo de gente de confianza muy estrecho que se conocen entre todos y que creo que nunca pensaron que iban a acabar en los informes del AUCO y en la prensa no solamente española sino internacional eso es lo que pienso que nunca pensaron que estas fotos estas informaciones deberían de tener tanta trascendencia pues cuatro años después como estamos viendo ahora vamos a continuar porque dice la siguiente noticia que Begoña Gómez tiene activado el borrador automático de sus chats de whatsapp lo que dificulta la investigación pero bueno puede tener activado el borrado suyo pero por ejemplo si Aldama o Coldo o quien sea no lo tiene activado queda registrado y aunque lo tenga activado se puede acceder también a su whatsapp ¿no? está claro y además bueno yo no tengo tan claro que cueste recuperarlos tanto si los tienes activados el borrado como si no lo tienes porque ahí con la tecnología sabemos que se puede recuperar whatsapp como ha pasado en otros casos por cierto casi de teléfonos casi irrecuperables y se han recuperado los mensajes no creo que el teléfono de Begoña vaya a ser una excepción y la pregunta es ¿cuántos dispositivos móviles tiene Begoña? ¿os creéis que solamente tenga uno donde tenía activación de borrado de mensajes de 24 horas solamente un teléfono la mujer del presidente o ya a lo mejor sí pero bueno me cuesta creer que solo tenga un dispositivo móvil sinceramente eso ya es como digamos un poco especulación pero recordar que Manos Limpias pidió al juez del 41 de instrucción todos los dispositivos móviles que tuviera tanto los que ya pueda haber accedido por Moncloa precisamente por protocolo como los personales del listado de llamadas además no solamente que pueda tener con Barrabés sino con Hidalgo y con ojo las autoridades también marroquíes si tenía llamadas o sea que esto se pone interesante vamos a ver si el juez instruye esas diligencias y si accediéramos al volcado de los todos los dispositivos móviles que tenga pues a lo mejor encontramos no solamente ya ese tipo de enlaces sino muchas más cosas que a lo mejor ni siquiera estamos imaginando en este momento usted ha sacado el tema de Marruecos que esos dispositivos pudieran tener información muy 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 delicada de Begoña Gómez con las autoridades marroquíes aquí podríamos ya ir cambiando mejor de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a lo mejor con otro tipo de delitos presuntamente bueno es que si vamos a entrar que me imagino que querrás comentarlo también en el tema Pegasus yo sinceramente estoy muy preocupada ¿sabéis por qué? porque cada vez que se habla de Marruecos Pedro Sánchez Begoña Margarita Robles Marlaska y Marruecos yo siempre pienso en Canarias a mí me preocupa muchísimo la situación geostratégica y geopolítica que tenemos las Canarias porque estamos en medio de todo este supuesto espionaje correos que está analizando un correo en concreto que analiza la Audiencia Nacional en este momento respecto al Pegasus hackeos de teléfonos a los que realmente representan la seguridad española hablamos de defensa interior y el presidente del gobierno sinceramente yo creo que esto sería un hazme reír en el resto ya no digo de Europa en el resto del planeta que esto pueda estar pasando y por otra parte si la mujer el presidente ha tenido contactos con las autoridades marroquíes y esto estuviera en su teléfono o en los teléfonos de cualquier persona de su círculo de confianza pues esto también nos daría mucho que pensar porque esa expansión de los contactos lo que ella haya podido conseguir reunirse tramitar gestionar negociar lo que sea pues vamos yo creo que es de vital importancia sabaló para los españoles yo sigo muy atento a lo de Marruecos voy a leer la siguiente noticia porque dice la audiencia nacional apunta a Marruecos por el espionaje con Pegasus al presidente Pedro Sánchez estamos hablando de que después de que Francia los espías franceses tiran esa información a la audiencia nacional se ha reabierto el caso también ha habido un juez norteamericano que ha dicho a la NSEO Group que tiene que dar la información de sus clientes sobre quien han espiado está más cerca que nunca saber lo que había en los teléfonos de Moncloa de Sánchez de Begoña para saber la verdad absoluta y hasta qué punto esa verdad se va a poder publicar en los medios de comunicación porque hay verdades a veces que no se pueden publicar en los medios de comunicación aunque la opinión pública quiera porque son cuestiones de Estado exactamente yo creo que es lo que nos gustaría a todos poder ver qué es lo que estaba pasando ahí sobre todo cuando somos testigos en el gobierno de Pedro Sánchez de cómo se ha dotado de bueno de dotaciones millonarias de coches de dotaciones militares la inmigración ilegal hacia las canarias es decir ahí hay un trasiego de tú me das yo te doy yo te pido yo te presiono vuelvemos a trazarnos amigos volvemos a enfadarnos yo creo que es un juego mediático y que creo que hay intereses creados de fondo mucho más importantes como es la explotación de las aguas canarias donde tenemos nosotros el telurio y vete a saber qué más cosas importantes podemos tener bajo las aguas canarias y porque estamos discutiendo en este momento ante la ONU barricos y España el límite de las aguas internacionales yo creo que eso es una de las mayores presiones que hay entre los dos gobiernos y no sé si hay algún acuerdo que igual nosotros todavía no sabemos y creo que ha estado también en la clave lo que tiene que ver con seguridad nacional lo que tiene que ver con secretos de estado que hay una ley de secretos de estado y efectivamente aunque se accediera a esa información igual nosotros dentro de muchos años igual accedemos a verla igual nunca se sabe si eso se va a clasificar de por vida y nunca accederemos a ello nos quería usted hablar de una denuncia de manos limpias contra los padres de Sánchez cuéntenos pues esa última obra que tenemos también porque ya está es una exclusiva ¿no? que van a publicar ya está manos limpias también trabajando en su próxima denuncia y en este caso tiene que ver con los padres de Pedro Sánchez los padres de Pedro Sánchez que según el registro mercantil se llaman Pedro Sánchez precisamente y Magdalena Pérez Castejón ellos son titulares según el registro mercantil de una empresa que se llama Playbol y que manos limpias en este caso está preparando ya una denuncia por las supuestas subvenciones que hayan recibido durante los últimos años siendo su propio hijo Pedro Sánchez presidente fijaos que en el registro mercantil esta empresa figura que se dedica a temas inmobiliarios y si estuvieramos hablando de subvenciones recibidas en la pandemia que estamos también trabajando ya en ello ¿cómo es posible que empresas que se dedican al ladrillo a la inmobiliaria todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles reciban subvenciones? ahí lo dejo y luego hay una segunda exclusiva que habla usted de la red empresarial de Pedro Sánchez cuéntenos del padre de Pedro Sánchez del padre de Pedro Sánchez pues mira esto os va a sorprender y una vez más os afecta a las canarias lo vais a ver en las próximas horas en el cierre digital estamos trabajando a tope con esto pues fijaos que Pedro Sánchez padre tiene sale hasta en 13 13 veces citado en el registro mercantil algunas de estas empresas ya no figuran ni como administrador único ni como consejero ni como apoderado pero en otras donde está activo como Playbol que lo estábamos comentando ahora pero además también tiene una asesoría jurídica también en alta pero es que nos llama poderosamente la atención que tiene un restaurante al sur de Tenerife los cristianos desde el 2009 a su nombre ojo los cristianos en el municipio de Arona que se caracteriza por pelotazos urbanísticos y unos escándalos de corrupción tremendo y nos preguntamos ¿cómo es posible que el padre de Pedro Sánchez tenga un restaurante al sur de Tenerife y también tenía una empresa de alimentación también en Tenerife que ya no es el administrador único pero de las empresas que tiene curiosamente de construcción que tiene más tiene más empresas y además no de inmuebles residenciales estamos viendo que también se ha dedicado también a trabajar para instituciones públicas estamos cotejando los datos en este momento pero fijaos de las menciones que estoy haciendo inmobiliarias asesoría judica constructoras ojo y se nos va a las canarias a montarse un restaurante me parece increíble ahí tenemos María Montero como siempre muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias feliz noche feliz noche señor Trejo me ha dejado el cuerpo tambaleando siempre lo dejamos esto para el final me ha dejado el cuerpo tambaleando claro yo si se el tema de Prevoit y se que había tenido acceso a un crédito ICO como cualquier empresa pudo haberlo tenido en la pandemia y demás y que tal pero claro cuando empiezas a escuchar a señora Montero de la red de empresas que tiene el padre de Sánchez que ojo que probablemente también se las haya podido hacer desde el inicio y haya y no haya cosas raras pero claro aquí ya como todo lo que envuelve al presidente del gobierno a Zagra incluido es raro pues pues presuntamente pensamos que todo es raro bueno que cualquier cosa es posible a mi me ha dejado un poco a mi me ha quedado me ha quedado preocupado primero porque me ha venido a la cabeza el referente de Casta le viene al galgo y yo creo que de tal palo tal astilla no lo sé mejores refranes no has podido encontrar Javier si de Casta no sé yo pero bueno el caso es que yo no sé nuestra compañera seguramente nos va a sorprender con unas averiguaciones más sustanciosas sobre el caso que nos ocupa del padre pero me ha dicho una serie de cosas que antes de llegar directamente al padre Sánchez de todo este follón con Marruecos que ha sido lo que de verdad me ha preocupado sobre todo lo que puede haber implicado detrás de un presidente como este que está en la picota y que todos tenemos la sensación de que sufre algún tipo de chantaje o que está en situación o una connivencia muy preocupante respecto en este caso fundamentalmente como decía nuestra compañera las Islas Canarias porque hay una zona de influencia marítima allí que es de un alto valor económico y que como aquí somos todos la izquierda es bastante lela pues no queremos aprovechar pero que posiblemente estén haciendo algún tipo de concesión o la vista gorda con Marruecos es que aquí cuando se produjo la pandemia cuando se dio la pandemia el gobierno español que presidía el actual presidente de España Pedro Sánchez Pérez Castejón hizo caso omiso a las ampliaciones de las aguas territoriales de Marruecos por eso digo a las ampliaciones que las amplió en más de 200 millas de su costa que están metidas directamente ya están ya metidas directamente con las Islas Canarias ¿qué es lo que hay ahí? lo que nunca quiere explotar el gobierno español es decir ahí supuestamente hay unos pozos petrolíferos hay una bolsa una bolsa petrolífera que nos podría dar pingües pingües beneficios a España a los españoles que Repsol quería lo que está claro es que esto va a estallar por algún lado yo dudo mucho de que Pedro Sánchez bueno a ver realmente luego voy y me equivoco yo lo único que pienso invito solo para ir un momento yo de todo el daño que nos está haciendo en la imagen porque esto nos perjudica a los españoles yo no me alegro en absoluto nada la imagen que está dejando España es horrible espantosa con la carta ya lo rizó pero lo único que pido es que por lo menos sirva para que se marche no el problema es el votante socialista es que a mí me sale muy mal decirlo pero es que es profundamente incompetente es que el votante socialista yo creo que ahora mismo cree que Begoña Gómez está siendo víctima de una cacería lawfare búscate las redes sociales y todas estas historias no de verdad lo pienso yo creo que este señor no nos deshacemos vamos ni en mil años a mí me preocupa mucho pero creo que esto tiene que estar por algún lado porque además lo que está haciendo el gobierno realmente es encadenar polémica tras polémica y pifia tras pifia para tapar sus escándalos y llega un punto en el que claro yo creo que ya no se pueden abrir más crisis diplomáticas o que ya no nos podemos enamizar con más países para tapar los escándalos de corrupción de Pedro Sánchez lo que más me preocupa del gobierno ya por concluir es la situación que los españoles enfrentamos a grandes traidores a España y no lo digo por el libro lo digo porque es una realidad pues efectivamente amigos grandes traidores a España un libro esencial para que todos ustedes se enteren de la realidad de un país pero antes de irnos quiero darles un consejo a todos ustedes las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno anti-ox del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrodilizado puro de alta succión y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la tropolastina gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colágeno anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es colágeno anti-ox y olvídese de tener arrugas señor Quiles un placer tenerla aquí como siempre muchísimas gracias y gracias por la vitamina C de nada la vitamina C que es muy buena para el constipado amigo señor Trejo un placer el placer es mío y va a venir muy rápido 10 segundos que va a venir la semana de Begoña Gómez uff uff ahí lo dejamos el uff del señor Trejo señor Venegas un placer tenerla aquí encantado y a ver si nos podemos ver en situaciones con un gobierno un poquito más decente que este pues seguramente que sí amigos nos vamos hasta mañana sean ustedes buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno cuenta la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos que Dios